Gracias, muy buenas tardes con todos y con todas, señores vocales, señor presidente de la Junta Provincial Electoral, señores vocales, señora vocal, estimados con director provincial encargado que nos acompaña el día de hoy, el ingeniero Hinojosa. El Consejo Nacional Electoral el día de hoy quiere anunciar al país que ante los lamentables acontentarse alguna irregularidad con lo que se ha denunciado el día de ayer, las autoridades competentes deben actuar de forma inmediata y con todo el rigor y el peso de la ley en el caso de determinarse irregularidades dentro de la investigación. Sin embargo, también hay que mirar y defender la institucionalidad, pues este Consejo Nacional Electoral ha venido actuando en el marco de la ley y la Constitución, pero sobre todo comprometido con el país y con la provincia. Es así que el día de hoy hemos tomado decisiones importantes de reemplazar al director Gamboa, que lamentablemente se encuentra involucrado en estos hechos lamentables, como lo acabo de decir, y encargar esta dirección a un funcionario de carrera con más de 19 años de experiencia, con un diplomado en procesos electorales y que estamos seguros que continuaremos trabajando en el marco de la ley, en el marco de la Constitución y con absoluta transparencia. En segundo lugar, queremos decirle también a la provincia de Uruguayas que tengan la certeza que este equipo de trabajo que estuvo bajo la dirección del señor Gamboa tendrá que ser evaluado por el nuevo director o el director encargado para su reestructuración de ser necesario. Aparte de ello, como Consejo Nacional Electoral, daremos todo el apoyo y contingente profesional para lo que resta de cumplir con el escrutinio para que se proceda con absoluta celeridad para dar por concluido lo que el pueblo ecuatoriano se expresó el pasado 5 de febrero. Asimismo, decirle al país que este hecho lamentable es un hecho aislado, que hemos tomado, como ustedes ven, las medidas de ajuste y que vamos a continuar trabajando. Estamos en un periodo electoral, estamos en un periodo en el que ninguna autoridad externa ni persona puede interferir en las decisiones autónomas de la autoridad electoral. Y nosotros vamos a hacer respetar aquello porque nos ampara la ley y la Constitución. Asimismo, informarle al país que este trabajo ha sido un hecho inédito. Tres procesos electorales llevara de lanzados por la Constitución. De ello, hasta el momento, tenemos el cumplimiento o cierre de los procesos de escrutinios en 16 provincias a nivel nacional y que se ha hecho con absoluta tranquilidad, con las puertas abiertas, con la participación y acompañamiento de los delegados de las diferentes organizaciones políticas y seguimos con el proceso que corresponde dentro de lo que marca la ley y la Constitución. Tenemos un plan de trabajo. El día de mañana, el Pleno del Consejo Nacional Electoral se instalará en sesión permanente de escrutinio nacional para mirar y considerar, si fuera el caso, lo que corresponde a elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, posteriormente, cuerpo colegiado. De la máxima autoridad provincial, como son la Junta Provincial Electoral, tiene el respaldo absoluto, el apoyo que se necesita por defender la democracia, por defender la institucionalidad, pero, sobre todo, para defender lo que el pueblo ecuatoriano se expresó en las urnas. Por eso, quiero concluir diciendo que debemos informarnos a través de las cuentas oficiales del Consejo Nacional Electoral y decirles que una cosa son las actas de recuento que fueron identificadas el día de ayer y no confundir con las papeletas electorales, donde el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas como su voluntad a quien elegir y quedó de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso es lo único que nos puede dar la certeza de que este Consejo Nacional Electoral cuida de forma muy celosa y defenderá aquello que el pueblo ecuatoriano se ha prestado en las urnas y lo podemos hacer en el conteo voto a voto si así lo decide la Junta Provincial Electoral dentro de sus competencias y atribuciones. Dicho esto, les agradezco su atención y podemos continuar con la intervención del señor presidente de la Junta Electoral. Un momento. Vamos a dar paso al final que intervengan las autoridades aquí presentes a las inquietudes que nosotros podamos responder. En este momento interviene el presidente de la Junta Provincial Electoral del Guayas, el ingeniero Julio Candel. Buenas tardes a todos los presentes. La Junta Provincial Electoral del Guayas tratar de entender y de definir las particularidades y complejidades de todo lo acontecido en las últimas horas debemos expresar en primera instancia que estamos complacidos del respaldo técnico, administrativo y tecnológico que el Pleno del Consejo Nacional Electoral nos va a brindar para llevar a cabalidad y con éxito el resto de nuestra sesión permanente de escrutinios. Debemos precisar enfonsignados en las urnas. Ese es nuestro compromiso. Cada uno de los paquetes electorales donde se encuentra depositada la decisión de los ciudadanos de esta provincia están debidamente custodiados y almacenados. No existe afectación de ninguna papeleta. Por ende, contamos en derecho y técnicamente con la capacidad de, luego de deliberar y de formalizar en las siguientes horas nuestra decisión como Junta Electoral tenemos la capacidad efectivamente de realizar y no hay una papeleta que haya sido afectada. Nosotros, además, debemos de tener claro que aquellas actas que se pueden imprimir luego del proceso de sufragios son sólo aquellas actas que presentan inconsistencias por el sistema informático. Más del 80%, quizás hasta el 90% en algunas de las diferentes dignidades y en el caso de referéndum son actas que están validadas por el sistema que fueron debidamente escaneadas en los recintos electorales. Por ende, eso nos permite tener la información certera y veraz que aquello que decidió la población del Guayas está, estamos totalmente comprometidos a defender la voluntad popular. Es por esto que cumplidas las denuncias respectivas es por esto que luego de requerir a las autoridades pertinentes para que realicen todas las investigaciones que consideren necesario de emitir los informes pertinentes de acuerdo a los artículos que nos regulan y de recibir todo el soporte del Pleno del Consejo Nacional Electoral con respecto a cambios administrativos y técnicos que esta Junta Electoral como autoridades y máxima autoridad electoral de la provincia se presta en pocos minutos a reinstalar la sesión permanente de escrutinios y seguir por la democracia de esta provincia recontando inconsistencias para entregarles a ustedes los resultados finales de las votaciones del Guayas. Gracias. El hecho de que la recomendación que se ha realizado a la Junta Provincial Electoral por supuesto es una decisión que les corresponde a ellos tomar pero no se está expresando en este momento pero yo sí quiero precisar que la recomendación que se ha realizado a la Junta Provincial Electoral es que en el caso del referéndum consulta inconsistencias numéricas repito actas que están con inconsistencias numéricas las actas que fueron validadas por el sistema están validadas por el sistema no hay que tocarlas los votos están guardados y las actas están ingresadas por lo tanto la decisión es que en vista de que ha existido algo debe procederse a recontar íntegramente y pongo en comillas en negrita las actas que presentaron inconsistencias numéricas que son las que podrían haber estado comprometidas por algún acto irregular que ya es de conocimiento público yo quiero que sea precisada esa que esa es la recomendación que como concedan actas con inconsistencias numéricas de todas las dignidades que hasta el momento no están cerradas todavía en cuanto a proclamación de resultados si precisamente esa es la recomendación del pleno en efecto quisiera ser más preciso para que quede claro nosotros tenemos que tener y formalizar la decisión final como junta provincial electoral con respecto a los recuentos que tenemos que realizar con su autorización presidenta abrimos las preguntas a los medios de comunicación a medios de comunicación por favor si me ayudan los compañeros si tenemos consultas si por favor tengo representantes de organizaciones políticas también a los medios de comunicación vamos a ir en orden por favor los medios de comunicación en primer lugar y luego damos paso a las autoridades aquí electas y también buenas tardes solo para precisarlo y para tenerlo claro la recomendación por parte del pleno nacional del consejo nacional electoral es un recuento de las actas con inconsistencias que se hallaron en este cuál es la recomendación como tal y cuánto tiempo tiene la junta provincial para determinar qué va a pasar con el referéndum consejo de participación ciudadana y dignidades seccionales como tal bueno voy a ser muy tucional y legal la junta provincial electoral dentro de sus competencias y atribuciones tendrá que analizar ahora inmediatamente después de esta rueda de prensa de que el recuento sea exclusivamente de aquellos actas que reflejaban inconsistencias o novedades como se les conoce respecto del referéndum ya que el tema que estamos tratando en este momento es exclusivamente al referéndum respecto a las dignidades de elección popular que es prefectos alcaldes concejales juntas parroquiales corresponde seguir con el trámite que no se ha visto afectado lo que no se ha reflejado como inconsistencias no se tiene dignidades también presentan inconsistencias la normalidad tiene que seguir en el marco de la ley y la constitución igual en el referéndum se tendrá que contabilizar o verificar todas aquellas actas que se reflejaron desde el minuto cero desde que ingresaron al sistema aquellos de comunicación les ruego colegas por favor presentar su nombre y de qué medio representan por favor listo gracias mi nombre es Stalin Baquerizo soy de TC Televisión mi consulta es para el señor Pita si es que ratifica lo que se halló la noche de ayer para quedar claro con esto se ratifica que se encontraron estas actas que aparentemente habrían sido falsificadas y por qué esto no pudo ser detectado por la junta electoral si están en el mismo lugar gracias la denuncia sobre los hechos acontecidos en relación en los cuales se estaban preparando actas ya ha sido presentada insisto en que yo la denuncia ante las autoridades competentes ya ellos se han hecho presentes ya han iniciado las acciones que corresponden por lo tanto ya en este momento nosotros dejamos dentro de las manos de la ley el que tomen las acciones establezcan las responsabilidades y obviamente las acciones pertinentes tanto la presidenta del consejo nacional electoral en Quito como yo acá en Guayaquil hicimos las denuncias pertinentes detallando los hechos y los hallazgos y los hallazgos que todos conocen perfectamente porque han sido públicamente expuestos una consulta a alguien más de los medios de comunicación por favor no tenemos consultas de los medios de comunicación presidenta sin embargo tenemos consulta de quienes son delegados de las organizaciones políticas vamos en orden por favor le pido a mis colegas que están con el micrófono darles a las personas que vayan levantando la mano de manera ordenada es una compañera del universo medio de comunicación por favor adelante gracias bueno el día de hoy también se viralizó se conoció a través de las redes sociales del ingeniero Bamboa un video en el que él dice que todo fue un intento de montar un fraude él ha cuestionado las acusaciones que se hicieron ayer de parte del ingeniero Pita que nos puede comentar puntualmente sobre este video nada no puedo comentar absolutamente nada yo debo entender perfectamente que el señor Bamboa al cual usted está refiriendo tiene que hacer las exposiciones que considere pertinentes en su defensa será la ley la que determine quien tiene la razón lo que es verdad es que el pleno del consejo nacional electoral lo ha cesado de sus funciones y ha nombrado una persona en su reemplazo ok con la consulta del universo concluiríamos esta parte de los medios de comunicación y vamos hacia los delegados de organizaciones políticas y candidatos adelante buenas tardes señores miembros del consejo nacional electoral señora presidenta mi nombre es Marcela Guillaga presidente del movimiento revolución ciudadana y prefecta electa de esta provincia me acompaña el señor alcalde Aquiles Álvarez y el compañero viceprefecto de la provincia Carlos Serrano primero quiero decirle señora presidenta que celebro que usted venga a la ciudad de Guayaquil aclarar el suceso provocado por una declaración del señor vicepresidente del CNE que generó angustia en la provincia del Guaya por el voto que han demandado y han entregado los ciudadanos en este proceso del 5 de febrero se convocó y sepa usted a funcionarios públicos a hablar de un supuesto fraude y nosotros no vamos a permitir como organización política que se enlode un triunfo popular que ha dado la victoria a Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y Marcela Iñaga como prefecta del Guayas lo segundo señora presidenta denuncia usted la vulneración de nuestros derechos como organización política la noche de ayer fue allanada una oficina de cómputo donde teníamos varias computadoras y las actas copias de las actas de las cuales todos nuestros delegados recibieron en cada una en cada una de las mesas donde fueron designados en el periodo en el día de la elección quiero decirle señora presidenta que ojalá llegue el día donde las organizaciones políticas no tengamos que gastar dinero en centros de cómputos para verificar y dar transparencia a los procesos electorales esto mismo ha sido denunciado a los observadores internacionales con carta oficial por parte de nuestra organización política y por último que sepa usted que han sido retenidas nuestras computadoras donde no van a encontrar nada más que el derecho que nos asiste de haber hecho un control rápido de conteo de las actas que llegaban a nuestro destino una vez ¿para qué? para verificar la consistencia entre el conteo rápido del CNE y el que nosotros habíamos contratado y quiero decirle que el margen de error que nosotros tenemos es del 0.5% de nuestro conteo con el conteo del Consejo Nacional Electoral demandamos seriedad señora Presidenta no podemos tener declaraciones que convoquen a la angustia a la intranquilidad del pueblo guayacense eso es lo que demandamos las organizaciones políticas hoy más que nunca celebro que en forma inmediata la Junta Electoral Provincial del Guayas comience el escrutinio que se encuentra suspendido sobre todo en las dignidades todavía de Prefectura que parece que le falte el 2% si no me equivoco y de alcaldías que todavía están al 50% y nuestros delegados están afuera con lluvia les pedimos que de manera inmediata comience esto en el calendario señor Presidente de la Junta que usted ya nos había notificado gracias bueno nosotros hemos mantenido una reunión con la Junta Provincial Electoral y efectivamente les hemos demostrado y les hemos puesto a disposición toda la capacidad administrativa logística y económica para que pueda fluir de forma más ágil el tema del recuento de los votos para todas las dignidades y paralelamente el tema del referéndum es decir no se va a detener ni lo que corresponde a las elecciones seccionales ni consejo de participación ciudadana ni referéndum sino que se va paralelamente estamos esperando los requerimientos que nos harán llegar de acuerdo a la capacidad instalada que tienen aquí ya sea por personal o por recursos económicos respecto a la noticia de que ha actuado la fiscalía a allanar las instalaciones del partido político nosotros desconocemos de aquello cuáles son las razones considero que no tiene relación con lo que nosotros hemos hemos denunciado pues la denuncia y la situación que se suscitó en estas en estas instalaciones del consejo nacional electoral han sido intervenidas incluso puntualmente en donde se encontraron estas computadoras y estas actas impresas de recuento el resto de la institución ustedes conocen en este momento el consejo nacional electoral somos la autoridad máxima y ninguna institución del estado ni persona particular o nadie puede interferir ni directa ni indirectamente si no es con la autorización de la autoridad máxima del consejo nacional electoral porque estamos en periodo electoral que no ha concluido todavía en todo caso les corresponde a ustedes los dirigentes de la organización política averiguar porque tienen que ser otras razones y no las que nosotros hemos denunciado y conocen la ciudadanía que es un caso puntual y aislado de todo el proceso electoral tenemos vamos en un orden por favor vamos con la un ratito solo vamos con la delegada y enseguida le contestamos por favor tenga la bondad buenas tardes señora presidenta señor vicepresidente y todos los miembros del consejo nacional electoral y delegados y todos los miembros de la provincia del guayas es penoso escuchar lo que ustedes están diciendo porque como dice usted señora presidenta lamentablemente lamentablemente no fuimos nosotros los delegados ni las organizaciones políticas los que vinieron aquí alborotar el avispero fueron ustedes los que hicieron una denuncia a través de los medios de comunicación el consejo nacional electoral es el que dice que encontraron ciertas anomalías e irregularidades dentro de esta institución sin embargo oigo y dicen que no pasa nada cuando tenemos claro que han manchado han manchado el proceso electoral no hay garantías señores si bien es cierto yo les quiero dejar claro hasta por tranquilidad de que en los resultados se vean tal cual por la votación de una provincia la tranquilidad de la votación de aquí de esta ciudad y del resto de las ciudades de este cantón deberían de realizarse en esta provincia nuevas elecciones hasta para que ustedes los que se creen ganadores tengan la tranquilidad que las cosas se han hecho bien por favor nosotros no fuimos los que venimos las organizaciones políticas no fueron los que vinieron aquí a pedir a decir que estaba el fraude el fraude lo manifestaron ustedes y eso nos crea a nosotros una tela de duda de todo el proceso electoral que quede claro Guayaquil y provincia del Guayas aquí existió un fraude y de esa manera nosotros no vamos a permitir porque Guayaquil se va a levantar por favor le pido eso es todo señores muchas gracias si esto no es una si no mantenemos el respeto la tranquilidad vamos a tener que cerrar nuestra rueda de prensa por favor por favor le solicitamos ser muy concretos con la consulta tenga la bondad señora presidenta no es el ánimo de polemizar nosotros con ningún sujeto político ni ningún delegado pero es muy grave afirmar acusaciones de fraude sin pruebas sin ningún tipo de pruebas y creo que el tema ustedes como junta así mismo hacemos una recomendación deberían tomarlo por escrito y básicamente ponerlo a orden de las autoridades electorales competentes no se puede hablar de fraude sin pruebas y menos aún tomarse de la correcta o incorrecta recomendación o declaraciones del ingeniero Pita para decir lo que es puede ser que nosotros no estemos de acuerdo con lo declarado por el ingeniero Pita pero en ningún momento el ingeniero Pita ha dicho que existía un fraude en la provincia de Guayas que eso quede muy claro de Guayas ni Guayaquil ahora en otro punto usted hace un momento dijo claramente que no tiene nada que ver los hechos denunciados por ustedes con el allanamiento que sufrió un centro de cómputo de nuestra campaña le rogaríamos señora presidenta que ante un pedido nuestro que será presentado por escrito nos ratifiquen eso porque nosotros estamos teniendo un grave problema en la fiscalía justamente porque dicen que las redes sociales dicen los chismes dicen que tiene algo que ver usted lo ha dicho que no tiene nada que ver y rogaríamos que ese pronunciamiento suyo sea puesto por escrito para nosotros por favor deslindar cualquier tipo de responsabilidad del tema denunciado por ustedes muchísimas gracias gracias perfecto con esto estaríamos cerrando esta rueda de prensa presidenta si así lo autoriza tiene la palabra y cerramos la rueda de prensa por favor muchas gracias para todas las dignidades que están aquí electas o no electas señora presidenta represento al cantón Wuhan y como acaba de decir la abogada Guinaga se ha sembrado una incertidumbre pero no ahora sino desde mucho antes de que iniciaran las elecciones yo le voy a dar el ejemplo de mi cantón cuando los coordinadores de cada recinto eran familia directa de una candidata pero sin embargo nosotros porque teníamos el apoyo del pueblo no denunciamos ni hicimos nada salimos victoriosos de esas elecciones por la democracia de nuestro cantón pero hasta el día de hoy señora presidenta se han reflejado resultados en los sistemas de ustedes y hasta el día de hoy nos han dado respuesta porque no nos cuentan los votos ni nos abren las urnas hemos estado aquí seis días señora presidenta de mañana de tarde y de noche exigiendo a quienes tienen la competencia de que por favor nos resuelvan el caso de Juján porque la ciudadanía se encuentra en incertidumbre y aquellos candidatos que no han sabido aceptar la derrota están infundiendo en sus redes sociales que ellos pudieron haber perdido en nuestro cantón pero que van a salir victoriosos de aquí no sé cómo usted lo tome señora presidenta pero por favor ya no le dé más alargue a este asunto porque da mucho que pensar discúlpeme y con el gallinero que ustedes dicen que han alborotado pero todos aquí tienen mucho que ver señora presidenta somos neutras y nos debemos a la democracia y debemos de respetar la decisión de nuestro pueblo la democracia y el deber popular es lo que vale y lo que siempre debe de prevalecer señora presidenta muchas gracias quiero insistir de que nuestra presencia precisamente es para organizar de mejor manera el proceso de escrutinio y de recuento que corresponde por ley realizar aquellas actas que han presentado inconsistencias ratificamos nuestro compromiso con la junta de dar todo el apoyo logístico y no puede quedar esperando de resolver ni lo que corresponde a autoridades seccionales ni de consejo de participación ciudadana y control social ni de referendo tengan la certeza que hemos venido a ordenar la casa a poner en orden la casa a darnos todo nuestro apoyo y contingente para cada una de las organizaciones para que estén presentes en cada mesa de recuento y así puedan ser testigos fieles de que su voluntad ha sido respetada dicho esto les agradecemos mucho muy buenas tardes agradecemos a nuestras autoridades